Hola a todos y bienvenidos a Odontología Láser, el canal. El día de hoy quiero hacerles un video diferente porque estoy hablando con una youtuber que se llama Una Mexicana en París. Ella había colocado en sus historias que quería hacerse un tratamiento ortodóntico y que estaba buscando opciones, ella vive en París y que dentro de tantas opciones que se le presentaban no sabía cuál elegir. Yo le escribí y empezamos a charlar y eso me hizo caer en cuenta que eso le puede pasar a muchos de ustedes y es, ok, en este mundo información, redes sociales, internet, youtube, instagram tienen tantas opciones algunas veces que ustedes también terminan confundiéndose con cuál elegir. Y les voy a dar unos tips para que elijan bien a sus odontólogos. Amiria, lo primero que le dije y ustedes también deben ser lo primero que deben observar y es que su doctor sea doctor. A veces parece lógico pero no lo es y es, si es un odontólogo, que sea un odontólogo con diploma y si es un especialista, que sea un odontólogo especialista y que tenga el diploma que le permita que ustedes verifiquen que esa persona tiene su título como profesional. Tip número 2. ¿Tienes cómo ver el trabajo de ese doctor? Muestra su trabajo en una página web, en un Instagram, en un Facebook, en un YouTube. Eso es muy importante. Yo le decía a Mireia, ok, tienes opciones, pero que esas personas te muestren cómo manejan los casos para que tú también puedas tomar una decisión. Tres, es súper importante que sientas confianza, que sientas feeling, que sientas esa buena energía con el especialista que vas a contratar para tu servicio de salud. Cuatro, que te dé opciones, que no te cierre la puerta, que no te diga solamente hago esto y no hago nada más, usted verá si se acomoda o no. En odontología y en salud, generalmente solemos tener opciones. Obviamente esto va a depender del grado o de la condición de tu boca y lo que tú quieras lograr con ella. Pero generalmente vamos a tener mínimo dos rutas que tomar. Y en ortodoncia, tenemos una cantidad de tratamientos ortodónticos que te pueden beneficiar, pero te los deben mostrar. Deben decir, mira, tengo opciones. Eso también te va a ayudar a tomar una decisión. Cinco. Cuando asistas con ese doctor o ese especialista, que te explique las cosas, que sea gráfico, que te muestre fotos, que te muestre videos, que se mueva, que haga mímica si es necesario, porque eso fue otra situación que a Miraya le ayuda a tomar esa decisión y es, en un lado como que sí, mira, esto es así, así y chao, rápido. Mientras que en otro lado tuvieron esa necesidad de mostrarle, explicarle fotos, videos, dibujos, lo que sea, que generalmente también lo hacemos acá y por eso nos gusta que ustedes tengan este material en video para que lo puedan consultar y así puedan tomar mejores decisiones. Y seis, prioridades. Siempre se los he dicho en redes sociales, por aquí y por todo lado. Si tu prioridad es la salud de tu boca, todavía se te va a ser más fácil elegir un especialista porque tienes claro el objetivo y tienes claro lo que quieres para tu boca. Pero si estás en esa indecisión, como que no es una prioridad, como que es mi boca o es un celular o unos zapatos o una ropa, fácilmente te vas a perder en ese mundo de información y te va a costar tomar más la decisión. Muchachos, gente, tomar un tratamiento odontológico no es algo que se toma a la ligera, no es algo que se toma porque el vecino también lo está haciendo. Es un acto de responsabilidad con tu cuerpo y tú como paciente vas a tener obligaciones o deberes con tu propio tratamiento. Y nosotros como doctores o especialistas vamos a tener también obligaciones y deberes contigo como paciente. Recuerden, el tratamiento odontológico o cualquier tratamiento de salud están las dos partes en juego y tienen que jugar de la mano o si no, esto no va a funcionar. Así que es un video muy light, espero que les guste más como anecdotario, pero quería hacerles esta experiencia para que no se confundan y para que pidan ayuda, pidan asesoría, pueden escribirnos en los comentarios, pueden escribirnos por los mensajes directos de Instagram. Estaremos siempre para ayudarlos, asesorarlos y ayudar a tomar las mejores decisiones como lo hizo Mireia, ella estando en París y yo estando aquí en Colombia. Así que nos vemos en París, no mentiras, nos vemos en el siguiente video aquí en YouTube.